Los expedientes de inmigración del príncipe Harry deben ser desclasificados a la luz de las revelaciones sobre el consumo de drogas hechas en su reciente libro, según argumentará un grupo de expertos conservadores ante un tribunal federal la próxima semana. La Heritage Foundation ha demandado al gobierno estadounidense para averiguar si actuó de acuerdo con el procedimiento cuando concedió el visado estadounidense al duque de Sussex. Según la ley de inmigración estadounidense, las pruebas de consumo de drogas en el pasado pueden ser motivos para rechazar una solicitud. El caso fue llevado el pasado 6 de junio al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. La organización presentó una demanda al amparo de la Ley de Libertad de Información, intentando obligar al gobierno a hacer público el expediente de inmigración de Harry. La información solicitada es de inmenso interés público. Se lee en una demanda en mandada presentada el 5 de mayo. La amplia y continua cobertura de los medios de comunicación ha sacado a la luz la cuestión si el DHS, Departamento de Seguridad Nacional por sus siglas en inglés, admitió adecuadamente al duque de Sussex a la luz de que él ha admitido públicamente una serie de delitos de drogas tanto en Estados Unidos como en el extranjero. La solicitud original de los expedientes de Harry fue rechazada porque Harry no había indicado que consistiera en que se divulgara su información, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Harry contó que se alojó brevemente en casa de la actriz Cornet Cox, donde vimos una caja enorme de bombones de hongos Black Diamond, y él y un amigo se comieron varios y los regaron con tequila. La autobiografía no fue la primera vez que el príncipe Harry hablaba de su consumo de drogas recreativa cuando era más joven. Anteriormente habló con Oprah Winfrey de cómo abusó de las drogas y el alcohol a finales de sus 20 y principios de los 30, como un mecanismo para hacer frente a las presiones de la vida real. Estaba dispuesto a beber, estaba dispuesto a tomar drogas, dijo, estaba dispuesto a intentar hacer las cosas que me hacían sentir menos como me sentía en ese momento. ¿Y tú qué piensas al respecto? ¿Pueden llegar a quitarle el visado en Estados Unidos por esta información? Déjamelo abajo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!